Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y hoy, como ya habrán leído en el título del video, hoy les voy a estar mostrando las compritas que hice de Eigo. Son varios productos que compré para seguir haciendo esta serie de probando o maquillándonos con productos solo de catargo, pero de una marca en específico. Y ahora toca Eigo. Pero hice esta comprita en dos partes porque digamos que no estaba aún al tanto de los productos que tenía y como yo les digo, hace muchos años que no compro productos de otra marca, o sea, de catálogo que no se ha de un nick, así que pues yo estaba en cero. Y cuando me dio el primer catálogo, no había muchos productos de maquillaje y los productos que habían estaban en su precio regular, digamos. Había uno que otro que estaba en oferta, entonces dije, me va a salir súper caro, entonces mejor compro unos cuantos que están en oferta en esta campaña y luego en otra. Pero resulta que cuando me dé el segundo catálogo, me doy cuenta de que la tan famosa marca Mark, o la línea Mark, pertenece a Eigo y el primer catálogo que me había dado, no lo había visto. Así que hoy les voy a mostrar solo compritas que hice de su línea Eigo. Mark lo voy a aplazar para unas semanas más, porque ustedes saben, chicos, esto cuesta. Entonces de repente hay cositas que no las voy a usar y voy a tener que regalarlas o no voy a venderlas a alguien. Bueno, los tengo en una bolsita así, X, en una bolsita blanca, pues porque no lo pedí directamente desde la tienda, lo compré, digamos, de una consultora. A ver, lo primero que compré fue un combo, que venía este rímel, este delineador líquido y un labial. Pero este labial no lo voy a abrir, ¿por qué? Porque luego en mi segunda compra, por la compra de un producto, me regalaron un labial que me había llamado la atención ya desde que vi el primer catálogo, que te decía que te daba así como unos cosquilleos cuando te aplicabas el producto y que hacía que tu labio se vea con más volumen. Los hacía crecer, entonces me dio curiosidad. Y ese labial me ha llegado de regalo, entonces eso lo voy a guardar para un próximo sorteo. Vamos a estar abriendo el delineador. Este es el delineador líquido para ojos, que es el Super Definition de su línea A1 True. Ahora, un detalle que me ha llamado la atención, que me parece súper chévere, es que en esta parte de acá, que es donde uno agarra el delineador para aplicárselo, viene digamos que con una forma anatómica. Entonces lo vamos a lograr, a ver, pero es así como que medio curvita, medio curviarito. Y pues la punta es así, voy a hacer un clutch. Sí, pigmento súper negrito. Sí, pigmento súper negrito y vamos a esperar unos minutos para ver si seca mate o seca brillosito. Pero sí, está bonito. No sé si vienen en otros colores más, pero en el combo que yo compré venía este negro. Y la verdad me gusta el empaque, se ve elegante. Luego tenemos este rímel o máscara de pestañas, que también es de su línea A1 True. ¡Ah! ¡Qué curioso! El plastiquito de afuera es color beige. Pero adentro, solo la tapita es color beige. El manguito o el depósito donde va, digamos, todo el producto es color negro. Y las letritas son doradas. Está súper bonito el empaque, la verdad me gusta. Bueno, chicos, la verdad es que ni siquiera me acuerdo qué es lo que prometí ese producto. Cometí el gran error de repente de no tomarle una foto al catálogo. Porque ahí te especifica cuál es o qué cosas se ofrece el producto, ¿no? Darle volumen o, no sé, obtiene vitaminas para que crezca tus pestañas o simplemente las alarga. Pero me olvidé, así que voy a tratar de conseguirles esa información. Y si no lo dejo por aquí, lo voy a estar poniendo abajo en la cajita de descripción. O de repente les puedo averiguar cuál es su función para el siguiente video en el cual me voy a estar maquillando con otros productos. La varita es una varita normal. Termina en puntita para, bueno, no puntita, ¿no? Pero más delgadito para, digamos, entrar mejor en las espinas interiores, exteriores sin mancharnos. Es de color negro. Y acá tampoco dice si es a prueba de agua o no. Pero está bonito. Ahora, el siguiente producto que adquirí de mis compritas, de la primera comprita que hice, es este delineador. La verdad, este sí ya lo había abierto porque me ganó la curiosidad. Es igual de su línea Avon True. Y es un delineador, es un lápiz delineador retráctil para ojos a prueba de agua. Y yo me lo compré en el color Pink Quartz. Entonces, como les comentaba, yo cuando recientí el catálogo, se los juro, no había sombras. Yo le pregunté, tía, ¿qué no venden sombras? Y me dijo, ay, no sé, si te haría mejor los clientes y vendía. Y yo me quedé así como que igual, qué raro. Entonces, como quise, digamos, buscar un producto alternativo para aplicarme sombras. O sea, o que me sirva como sombras. Vi este delineador retráctil y me gustó. Había varios colores, pero me gustó este en particular. Es súper bonito, no sé si lo pueden ver. Es como un beige con brillito, pero que tiene tonalidad rosita. Es la típica sombra que me gustó y me encantan las sombras por usarla de verdad del día a día. Es más, si han visto el video anterior de Saison, el link se lo voy a dejar aquí arriba si esto no lo han visto. El juego de compras y más que yo no me compré después de Saison. De hecho, ahorita el maquillaje que se fue puesto es con Saison. O sea, grabé primero este video y ya les siento esto. La sombra que me compré es súper parecida. Está súper bonito. Y lo chévere es que lo puedes difuminar. Ok, ya se secó. Pero cuando yo hice la primera vez el swatch, lo difuminas y queda súper bonito. Esta, de verdad, es un delineador súper bonito. Aún no me lo aplicó en los ojos, solo lo abrí esa vez porque me moría de la curiosidad. Y hice el trazo en mi mano para probarlo y está súper bonito. Esa prueba de agua. Mientras hablaba, se secó y ya no podía difuminarlo. Así que está bonito. Y pues el empaque es retráctil, negro, con letritas plateadas como los anteriores. Súper bonito. El siguiente producto que compré es este rubor. Este no es de su línea Amor True. Este es de su línea juvenil que se llama Color Trend. Sí, creo que la línea es Color Trend. Es su línea juvenil, como les digo. Estaba súper barato. Y creo que manejaba en tres o cuatro gamas de colores de este rubor. Viene así, en este formato de circulito. Viene con este aplicador que la verdad yo no lo utilizaría porque se siente muy... No sé, siento que no me va a servir, no me va a aplicar bien. Viene con un papelito, con un cartoncito que es como un protector. Es un rosita súper clarito, pero que es satinadito, o sea, no es mate. Y eso fue lo que me gustó. Brilla, mate. Brilla, mate. Voy a hacerle swatch. Sí. Es súper suavecito, se difumina súper bien. Más que color queda como satinadito. Un rosita súper satinadito. Está súper bonito, de verdad. Súper delicadito, o sea, es un color, pues, de su línea juvenil. Súper lindo, no es nada potente ni nada. Súper sutil, muy lindo de verdad. Esos fueron los productos que yo pedí de mi primera compra. Ahora viene lo segundo. Me compré un delineador líquido que viene en este formato. Bueno, viene en este empaque, mejor dicho. Así es, es igual de su línea juvenil color trend. Es un delineador líquido para ojos. Es color dorado. El empaque es súper lindo. Dorado completamente, se ve bien. Vamos a abrirlo. Me compré en color dorado. Digamos que para bailar. No sé si lo ve. Pero sí, es súper bonito. No me espera que seque. No dice que es a prueba de agua ni nada. Un detalle que me he dado cuenta es de que la fecha de vencimiento sí viene en los productos, pero en el plastiquito protector. O sea, tú lo retiras, lo agotas y luego no sabes cuándo vence tu producto. Porque acá en los empaques en ninguno viene cuál es la fecha de vencimiento. Y si no, en el plástico protector. Es un detalle que hay que tener en cuenta. Ya sé cuál delineador. Sí, se ve bonito. Se ve... Es un color bastante agradable, bastante potente. No se ve parchoso ni nada. Tiene bastante cobertura. Espero que lo puedan ver. Y bueno, el delineador negro que hace rato hicimos swatch. También pintó súper negrito y no es completamente mate. Tiene cierto brillito, pero sin llegar a ser escandaloso. Así que está bonito. Ahora, el último producto que compré y que me decepcionó cuando me lo entregaron fue este de acá. Y se dirán, ¿qué es esto? ¿Una cremita? No, no es una cremita. Es una base con polvo. O sea, vienen los dos productos en un solo empaque. Y me pareció súper curioso, súper útil. No sé, para hacerlo andar. No sé, pues decidí comprármelo. Y pues es esto. Súper chiquitito. Yo me lo imaginaba mucho más grande, la verdad. El doble, por lo menos. En esta parte de acá arriba viene la base. Lo chévere es que viene con un espejito. O sea, lo puedes llevar a cualquier lugar y si estás apurada, me retoco. Esta es la base que viene en formato mousse. Solo viene en tres tonos. Clarito, medio y oscuro. Viene como el clarito. Ahora, luego me di cuenta de que esta línea en particular, esta que compré, es para personas con pieles maduras. Entonces, pues... Finalmente, después de probarlo, pues tendré que regalárselo a mi mamá. Bueno, acá adentro viene el polvo. Viene selladito. Bueno, el polvo sí se ve que viene regularcito porque está completamente lleno el potocito. Porque a veces tú compras polvos sueltos y te venden tremendo empaque. Y pues es solo empaque y el polvo viene una cantidad súper reducida. Pero pues la verdad sí me imaginaba por lo menos que esto iba a ser un poquito más grande. De repente más base, me iba a venir el producto o algo así. Ok, es un polvo de fundida. En el catálogo claramente decía que esto era una base como un polvo. Y es más, del costado venía un primer que las dos veces me lo pedí y no me llegaron. Pero acá que estoy leyendo me dice suavizador de líneas de expresión. 1.6 gramos. O sea, yo asumo que esto es el suavizador de líneas de expresión. Esto es lo que viene acá. Pero a qué se refiere, que es como un corrector o que me voy a echar en las patitas de gallo o en las arrugas. No sé, se ve confundida. Voy a averiguar más para poder mostrar en el siguiente video cómo es que se le va a aplicar y cómo queda. Porque muchas veces decimos, ay, este producto no sirve. Y no es que no sirva, es que no sabes para qué es y lo estás utilizando de una manera que no es correcta. Y por eso obviamente no te sirve. O tú piensas que no sirve. Y bueno, supuestamente el suavizador de líneas que yo pienso que es una base, dice que viene 1.6 gramos y el polo viene 4.5 gramos. Ok. Vamos a tener que probarlo. Porque sí, porque luego me di cuenta que esta línea en particular que es Anew es para pieles maduras. Bueno, como les comentaba, por la compra de ese producto me regalaban el labial que les digo que me llamó la atención. Que supuestamente tiene un componente que hace que tus labios se vean más gruesos, más carnosos, más sexy cuando se les aplicas. ¡Oh, my God! ¡Me confundí! Chicos, este es el labial que venía en el combo. Lo acabo de abrir y eso es lo que yo quería sortear porque es un labial mío y yo tengo varios labiales míos. ¡Oh, my God! Este de acá era el labial que yo tenía. Miren, ustedes son testigos que solo le he arrancado de la tinta y está completamente así, selladito. Lo voy a dejar así. No lo voy a abrir, no lo voy a swatchear ni nada. De verdad, es que lo voy a abrir por las puras porque tengo muchos labiales nude. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¡ah! ¿Entonces por qué compraste un nude si tienes muchos nudes? Porque en el combo que compré con el de Nudel y con el Rime era el único tono que venía entonces. Este labial acá lo voy a estar sorteando, chicos. Así, de verdad, le voy a poner sin tres codos si quieren. Pero no, no lo voy a abrir. Este es el que voy a sortear. Es que de verdad tengo mucha curiosidad por probar este labial. Que se llama Ultra Color Rich Extra Plump Lipstick. Este es el que te da volumen a los labios. Sí, dice Latis Labial Extra Volumen. Factor de protección solar que me dice. ¡Mmm, interesante! El otro labial que no tenía que abrir se abrió súper rápido y este que es el que quiero probar no puedo. Ok, el empaque es negro y en la parte de acá es doradito. Dice Able. Aquí si tienes fecha de vencimiento impreso en el mismo empaque del producto. Miren qué curioso este labial porque afuerita alrededor está el color, pero acá adentro al medio ven un circulito blanco. Yo me imagino que ese debe ser el producto o el componente de este labial que dice que te hace los labios más carmesitos, más gruesitos, con más volumen. Bueno, chocolate y aminta. Este labial es en el color Polit y voy a estar haciendo un swatch. No sé si es este color en particular, pero yo más lo veo como un bálsamo. Un bálsamo con un brillito con un color súper sutil, o sea, no es un color fuerte. No sé si lo ven, pero en serio, solo parece un bálsamo, o sea, no es un labial. Por eso digo, o sea, no sé si es este color en específico, que es un color muy clarito, muy rosita y pigmento así súper suave. O es que realmente, digamos que lo que hace este labial es hidratarte, darle solo un poquito de color y eso hace que se vea con más volumen. No lo sé, pero lo vamos a estar probando en el video siguiente. Y lo último de lo último es un regalito que me hizo mi tía, pues, por comprarle dos campañas de vida. Entonces, no sabía qué era, lo acabo de leer y dice que es una máscara de pestañas que es a prueba de agua. Dice que te da mega efectos, o sea, que te da unos súper efectos. No sé si se refiere a pestañas súper largas o a pestañas con mucho volumen. Y acá dice tira para ver las instrucciones de uso. Ok, esto es un labial extraño, lo voy a sacar mejor para entender. Ok, 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 bien, 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 bien. Pensé que era un labial, pero no, ya te dice que es una máscara de pestañas, es una máscara de pestañas. Y ahorita estoy viendo por dentro de la caja hay instrucciones. No sé si ese es un producto que lo venden, la verdad, regularmente. O es que es un producto solo para consultores. Y ella me lo quiso regalar. No sé, la verdad, voy a preguntárselo. Y se los estaré contando en los stories. Ok, chicos, el producto que me regaló mi tía por haber hecho las compritas, la verdad que me he hecho sufrir para entenderlo y para poder abrirlo. Aquí en la caja estaban las instrucciones, pero era algo complicado. La verdad, nunca había visto un producto así. Bueno, viene así, completamente selladito. Y decía que era una máscara de pestañas, es que raro. Entonces lo destapé, porque esta es la tapa. Y quedó este manguito. Lo que finalmente es que, luego de haber hecho mucha fuerza, sale este cepillito súper curioso que es para aplicarte el rimel. Y lo chévere es que lo puedes doblar o ahí, no sé. La cosa es que te vas acomodando. Es algo así como sellito y lo colocas acá. Y nada más, eso es todo. Es un producto súper curioso, no lo había visto. Lo vamos a estar probando para ver, o sea, muy aparte de curioso, qué tanto te dura, cómo te larga las pestañas, si ves que le da volumen. Bueno chicos, esas han sido todas mis compritas de Eibon. Y sé que de repente no son las más populares, como por ejemplo de su línea Mark. Pero digamos que eran las más económicas que yo encontré. Y de repente pues alguien que tiene el producto o que quiere comprar algo económico, pues le va a servir. Entonces, espero que de verdad que les guste mucho este video. Y si es así, no olviden de suscribirse a ese canal, denme un like y síganme en mis redes sociales que tengo Instagram. Tengo Facebook, estoy como Mayra y su make up. Les mando un besito y se los dejo aquí en la cajita de descripción.